Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión te traigo cómo hacer un crossover. Así que, acompáñenme. Para esta clase del crossover, te voy a enseñar cómo yo lo hago y cómo me funciona a mí. Lo primero que vamos a ver son algunos errores que muchos hacen al hacer un crossover, que están aquí y hacen esto, nada más, y esperan que eso haga que el jugador se lo coma, y no es así. Primero que nada, debes de entender lo que es la posición de ataque. Yo estoy botando el balón. Yo no voy a venir a hacer un crossover así, ni así. Yo primero tengo que entrar en posición de ataque, que la posición de ataque es así. Estoy listo para agarrar un lado. En este caso estoy haciendo hacia la derecha, o hacia la izquierda, de este lado. Entonces, muchos no saben hacer un crossover porque no entienden esto que es muy sencillo, que es la posición de ataque. Porque es muy diferente si yo vengo aquí y hago así, a que si yo sigo parado, sin posición de ataque, e intentar hacer así con mis brazos. Muchos exageran la braza así, exageran el brazo. Pero si yo llego aquí, botando. Uno. Posición de ataque. Ahí está el crossover. Otro tip es dar otro paso. Muchos se quedan así. Y no es así. La pasaste por debajo, haces como un paso hacia adelante, y ahí metes el cross. Es como... No sé si se alcanza a ver el paso. O sea, es como... Ahí. Un pequeño tap. Entonces, estamos aquí. Y cruzas hacia el otro lado. Y así es como yo hago el crossover. Estoy aquí. Posición de ataque. Cross. Posición de ataque. Entonces, llego. Posición de ataque. Otro tip. Si tú lo que quieres es tirar después del crossover, bueno... Te plantas y disparas. Ahora, si lo que quieres es escapar por el otro lado, tienes que hacer un juego de pies. Ahora, si lo que quieres es escapar al otro lado, tienes que hacer un juego de pies. Porque muchos se quedan aquí. Cross. Regresan otra vez aquí. Y tratan de ir acá. Y su defensor ya otra vez está aquí. Y no pueden pasar del defensor. El juego de pies es aquí. Haces el cross. Juego de pies. Cambias hacia el otro lado. Ese es un juego de pies. Por eso, tus crossover y tus movimientos no son efectivos. Cualquier movimiento que tú hagas. Por ejemplo, un in and out. Estoy acá. ¿Verdad? Hago hacia acá. Estoy acá. Y quiero tirar un cross. Tiro el cross. Ahí el cambio de pies. Ahora mi defensor tiene que girarse para alcanzarme de este lado. Y si se alcanza a recuperar, juego de pies otra vez. Y lo regreso hacia la derecha. Pero no es que yo hago el cross. Regreso aquí y otra vez me voy. No. Cross. Juego de pies. Y acá escapo. Posición de ataque. Cross. Vámonos. Y si es muy rápido el defensa, si se recupera, lo vuelvo a traer acá con un counter move. Juego de pies. Nuevamente. Posición de ataque. Cross. Se recuperó. Entonces, vamos a decir que lo que quiero es hacer un un gessi. Una finta de tiro. Entonces, si regreso al al spot donde empecé, que sería cross. Hago mi finta de tiro. Y me voy otra vez. Escapo. Vamos a verlo de frente al aro para ver cómo se ve. Vamos. Bueno, vámonos. Riqui ricón. Bueno, amigos. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No se olviden dejarme un like, un comentario, qué les gustaría ver en el canal. Y si quieres seguirme en las redes sociales, estoy en TikTok y en Instagram como arroba mexican.jesus23. Arroba mexican.jesus23. Uso más Instagram. Subo historias de cómo hago ejercicio en el gimnasio y pues más contenido de básquetbol. Y pues bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.